SENSESIÓN Ya hace años que Codemasters ofrece la experiencia oficial de la Fórmula 1. La entrega de este año, sin duda, es la mejor hasta la fecha. Las últimas entregas, notables todas ellas, ya dejaban entrever que Codemasters estaba preparando algo grande, un cambio de circuito, de combustible, de motor incluso. En definitiva, un monoplaza con el que disfrutar como nunca con un juego de Fórmula 1. Con Fórmula 1 2018 lo ha conseguido sobradamente en todos sus aspectos, en factura técnica, en grado de simulación de conducción, cantidad de modos de juegos, vehículos actuales y clásicos. Lo primero que destaca su oferta, participar en grandes premios, campeonatos, pruebas de reloj, eventos multijugador o carrera, son los modos de juego que vemos a primera vista, habituales ya todos ellos. Al entrarnos en estos, vemos como la oferta es más profunda de lo esperado. Desde campeonatos clásicos a modernos, con 20 monoplazas míticos, que se suman a los oficiales de la temporada 2018 con sus 21 circuitos objetivos. A todos nos gusta ser también partícipes de este evento de una manera más directa, y para ello, pues qué mejor que crearnos como piloto, ser parte primordial de la aventura de mejorar como piloto, empezando desde la base e ir ascendiendo. Mejorando aspectos de nuestro monoplaza codo a codo con los técnicos, rodando a toda velocidad para conseguir nuestros objetivos, y reforzando nuestra relación con la prensa y los fans, a fin de lograr un éxito completo gracias a nuestra reputación, motivando más o menos a los miembros de nuestro equipo con nuestras respuestas y acciones. Te doy la bienvenida al centro de datos. Aquí tenemos acceso a todo tipo de información. La presencia de nuestro agente tiene una importancia reforzada en esta entrega, pero Fórmula 1 2018, además de destacar por su oferta, lo hace también por su apartado visual. ¡Excelente! La espectacularidad de las imágenes que acompañan cada fotograma muestra el salto cualitativo que ha realizado Codemasters en esta entrega, que además muestra, como es habitual, efectos climatológicos y distintos usos horarios que retocan la paleta de colores, y añaden también nuevos reflejos de iluminación a este gran simulador automovilístico. El control empato viene en cualquiera de los muchos volantes compatibles y asientos también, logran una inmersión total, especialmente si usamos ciertas cámaras disponibles. Por si no acabas de dominar el juego a la primera, este cuenta con rebobinados y ayudas como trazada ideal, ayudas enfrenadas, etc. En el multijugador, donde podemos competir online contra otros, se ha añadido el sistema de superlicencia, inspirado en la Fórmula 1. Con ese sistema se quiere potenciar las carreras limpias, justas y competitivas. Sin duda, Codemasters siguen la cima automovilística con esta entrega muy completa y técnicamente impecable. A favor, pues como he dicho, es técnicamente impecable. Sus muchos modos de juego, su renovado modo carrera profesional, alta sensación de velocidad, apto para todo tipo de jugadores, y multitud de volantes y asientos compatibles. En contra, pues ciertas bajadas puntuales de frame rate, algunos monoplazas son de pago, y la EA rival no siempre es coherente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!